La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que cumplirá con lo que la Constitución le manda, al tiempo de señalar que también se inicia la cuarta transformación del país en donde todas las voces serán escuchadas. Hoy comienza la cuarta transformación de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La renovación del gobierno es elemento de la democracia, da inicio el mandato popular de las urnas, como secretaria y responsable de la política interna del país, cumpliré con las responsabilidades que la ley me asigna. En una ceremonia de entrega-recepción, Sánchez Cordero agradeció al secretario saliente, Alfonso Navarrete Prida, por su disposición para el periodo de transición. Sigue aquí minuto a minuto la toma de posesión de AMLO. Quiero agradecer a mi amigo de tantos años Alfonso Navarrete, así como a sus colaboradores, por su disposición y amabilidad para los trabajos de recepción. Lo hago a nombre propio y de los tres subsecretarios que me acompañan. La encargada de la política interna del país expuso que la política interior de este país tendrá una visión distinta, la de los ojos de una mujer. En tanto, Alfonso Navarrete Prida, dio la bienvenida a la nueva titular de la dependencia federal, Olga Sánchez Cordero, y deseó éxito a quienes estarán desde ahora en esta institución. En su discurso, destacó que Sánchez Cordero es la primera mujer que ocupará la Secretaría de Gobernación en la historia de México, lo cual es un orgullo que debe llenar de satisfacción a todos los mexicanos. Es una mujer que en sí misma lleva los tres poderes republicanos, ha sido ministra, senadora y ahora jefa de gabinete, expresó Navarrete en el acto en que estuvieron Zoe Robledo y Alejandro Encinas, nuevos subsecretarios de Gobernación y de Derechos Humanos, respectivamente, entre otros funcionarios, expresó. ¡Suscríbete al canal!